Mi tercera habilidad que hace esta terminada En este juego de mierda no hay chiste aburrido No se puede ni de negar mejor jugamos Barbie y Oblatino Y a que hora se supone que pusheo ah? Siento que ya he caído Este, usted debería pushear ya Hasta tarde del 8 Que, que, que nivel está su Es que lo que pasa es que para ir jungla necesitas una faceta Si no, no lances ir jungla O sea, primero de repartir con Shackitea con su pulque me malogra Y esa faceta consigue ese nivel 15 Y ahora no me invita ni al Lord El personaje habla como él Por usted dejo de ser hombre, me voy a descargarlo lenando Oye, tengo ulti ya Tantos buenos juegos y el que este juego de mierda en estos momentos Me iré a sacarle la mierda a Blade WTF, no llego Ah, es la mitad del mapa nomas Si le dije, es un rango, no es todo el mapa, es un rango Nada mal, no me dices que es la downbreaker Yo te dije, es igual que la downbreaker Pero una rango mas pequeño, no todo el mapa Ah, ganaron los que no son suscriptores de bios Como en Grecia solo votaba a la clase con estudios O sea, el link es parecido a su profe ¿Y no hay una forma de llegar de lado a lado? No No Este, hay una faceta, una faceta que se llama teletransporte Teletransporte Que la consigues en nivel 10 creo Donde si puedes, este... Es como una travea, no? Es como una travea, no? Y puedes, puedes ayudar abajo ¿Por qué? Hay ahí si a él quiere jugar eso con Chesumare Me puse rojo como tomate no Profe, ya instale, lo ya fue Acá si no hay rampas, acá es pentatil No importa Juege su LOL solo con sus Baatz arkadaşlar Nos estamos distrayendo más Jugando con Escremento Mi amigo Bacorota Esta que hace un dinosaurio de caca verde Su tercero es como un escudo, pero aunque como la del march con centro Juegue su LOL solo con sus Baatzakiris Nos estamos distrayendo más Jugando con Escremento Mi amigo Bacorota esta que hace un dinosaurio de caca verde Terminando su partida, pase su ID para agregarlo, profe, usted dijo party con subs Le dijimos que varíe sus juegos, no que varíe su sexualidad Qué buena democracia decidiste hacer caso a gente de escasos recursos y no a tu subs que siempre estuvo en el Dota en el Danrim Mi cura no se cancela con nada, ¿no? No, no es que puedas parar Si, vamos a ir a la otra Lo que no me gusta es que me ultima y demora mucho Por eso, por eso, no, por eso el League of Legends es más, se acaba la partida más rara Normalmente acá no es porque cada uno se puede, se cae en las líneas, ¿no? Normalmente el minuto 6 o 7 Al toque todo el mundo se mueve en medio para romper corres Pero eso es el competitivo Ay, me mató, huevón Yo no puseo, ¿es porque no tengo ítem? ¿De leyenda? ¿Es porque no tengo ítem? ¿Por eso me mata? ¿O qué estoy haciendo mal? Este, sí, porque antes de existen Y aparte, su poder de... El héroe la tiene en el más mágico Entonces, usted solamente tiene... Esto es un Dota Feisil, profe Es imposible que le pueda gustar Porque usted ya probó lo más complejo Está perdiendo el tiempo haciéndole caso a los misios Que están atentos a las votaciones ¿Cuántas veces he de morir Para aprender a vivir? Ah, este es el héroe que le hicieron el video al Charlie El profe se pasó al lado oscuro Oye, Torcino, ¿qué chucha estás haciendo, ah? Estoy jugulando Ya estoy jugando al 4, ya ¿Qué, así se va a jugular? ¿Tú no puedes jugular? No, no puede ir jugular todavía Golpeo Necesitas una faceta por ahí, Homie Por eso la línea de Homie es la más difícil Se podría decir Homie, quiero el video para el NN para verlo completo Esa es como no lo sabes Pero estás 4 Ya, 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 golpea Lebre 5 y lebre 6 Soy la única grananza Y no contemplo la rendición Asesinato doble Me priorizo la estructura a mí como objetivo Si golpeo No, no, no Eso sí Este, si está todo solo La prioriza es la última Primero los minions antes que a mí Sí, primero Primero los minions Solamente si un héroe enemigo Lo ataca y sí Profe, ya no le haga caso a esta gente Acabo de cortarme el sistema reproductor masculino Besar a mi amigo Y chuparle el pene a mi perro Ya estoy listo para la parte La gente le ganó a los Bats Y dijeron que esta fe y si el falta no más vive Ahí voy, top Ahí viene la ayuda Ya estás nivel 6, ya Estuvo el 4, pero ya casi se volvió Estuvo mejor ambiente Pero mira, no hay nadie en mi línea Es porque están en otro lado, ¿no? Sí Están sufriendo abajo Si me matan No hace como humano Mete, dale, Batschino O vas a la idea, vas a la idea No, no, en torre, no, en torre No, en torre, no, torre No, no, disculpe, se mata Ahí viene la licor Profe no sabía que se cortaba la Gampi para el Chou Yo también me prestaré al Chou Le chupo la Gampi a mi mujer Porque la tiene más grande que yo Ahí viene la Lissandra Ahí viene la Ganker Toma ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¡Mata! ¿Viste cuánto me le quitó a torre? ¿No? ¿Eso es torre? He dado con mis libres cientos de ocasiones y sigo intentando expandirlos ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Ah, este... Ahora he puesto como que... ...huevaditas en el mato ¿Puedo atalizar a mi aliado o a mi enemigo? A toleado también para ayudarlo ¿Y a mi enemigo? ¿Qué le ocasiona? También si le cae... El caso de los dioses llega cada mañana ¡Madre mía! El mundo brilla más que las estrellas No llega esta mierda Es muy corto Es un Neutral ¡Ayúdame! ¡Ya tengo mucho! ¿Qué pasa? ¡Asesinato doble! ¡Asesinato doble! ¡Asesinato doble! No hay mapa izquierda No hay quería No hay nivel No hay mujeres No hay potos No hay sexo No hay planchas Y ahora no hay sistema reproductor masculino O sea, me cagas el doble La tipeando con tu tipe que me invito Y ahora juegas Lola A me costaré el tene Ya que este pueblo te pide ese requisito Oye Lulti es una mierda ¡Oh! ¡Halo tú! Y que tiene que usarlo cuando... O sea, cuando estén peleando O sea, cuando estén peleando Puta, pero muy peleando Sí, eso sé Acá también hay este Acá también hay este Ahí eres... Eres meta Eres... Ahí va Ahí va Porque... Bueno, o sea También puedes jugar a dos No, pero... Normalmente el Kungla Siempre juega más a lo... Y al medio Y hay jugales que les hace más fácil gankear el top Entonces... En medio es más como que... Un verso de habilidad, ¿no? O sea, si usted es mejor que el otro medio Literalmente que puede ganar la punta de 4 No hay planchas No hay rota No hay bucón No hay viejas sabrosas Mejor, mejor que el pene ¡Ay, lo contrario! No hay, lo contrario ¡No! ¡No! No entiendo, ¿qué está pasando? ¡No! ¡Prué, haga no más! Me parece o mi lance empuja Te apuesto que está aquí, fuera ¿Qué dijo para que jueguen? ¿Empujó lo que yo hice? ¿Empujó? No hay planchas, no hay beneficios, no hay partes con Saps. Ahora se me antojo chupar tenis, ya que también quiero jugarlo. Grato, por favor, hazte una y aplale la PC al profe, te invito un poquito. Juan, dime lea a tercer aporte. Yo te digan en toque prenda y te cuello de cita para seguirlo apoyando a usted, pero indirectamente ya no aguanto verlo de esa manera. ¡Puede, puede, 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 puede! ¡No lo empuja! Profe no sabía que ahora usaba falla. Toda la culpa la tiene Blatty que recomienda juego para cabros. Aprofe, si puede mover la pantalla de tierra. Acabo de comer mi caca, mi perro teó la pinga y le agarre la mano a mi amigo Go, estoy listo. Tu equipo ha destruido una torreta. Profe parece que lo mataron. Huele feo tu comida. La tercera lo hace invulnerable para el lado que ponga el escudo profe menos pa' la torre. Ah, no le dimé un punto. Un punto tengo que darle a esto, ¿no? La tercera sí, si quiere. Hay que civilizarlo. Prouse a aquí también se puede cancelar animación, ya que de repente se cancela la animación de Luffy y se tira más antes. Tu equipo ha destruido una torreta. Tu equipo ha destruido. Ha muerto un enemigo. Ha muerto un enemigo. Es que yo juego con gente. Profe, ya me mataron si a mi mejor amigo ya le chupé el pene alto ceno, ya estoy listo para jugarlo. Ah, acá me sale el área de la villera. A ver, no hay nada más. No hay nada más que abra. No hay nada más que abra. ¡Skio! ¿Cómo es Ronaldo? Mira, le roba el centro. Esto cae alto, que oh. Mira esa torreta más débil. Sí, acá, 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 eso es, por eso que acaba rápido la partida. En LOL, en LOL es difícil caer al fondo. Está aniquilado. Yo de mí. Vale, ahí entro. Ahí entro. ¡Oh! Está aniquilado, venga. ¡Muy fácil! Inteligente. Profe, acabo de ver a una chica hermosa y en LOL, y único que pensaba era de dónde era su cartera, ya estoy listo para jugar con usted. Hostia, tío, te der una galleta. Ya, pero la siguiente me puede invitar. Acabo de comer mi caca, mi perro, tío, la pinga, y le agarre la mano a mi amigo. Estoy listo pagando y apagando, pagando, y apagando código Televisa. Invita, Profe. La diferencia es que el LOL es más frenético, más que no pasa muchas cosas al segundo. como que para que desbloquee a un campeón. Un campeón. Elige a cualquiera. Si usted juega a top, elija el Daris. ¿A quién es como? Consulta rápida. ¿Cómo se llama el cabro? Digo, el campeón, el campeón. Es para el video. ¿Quién soy? ¿Cómo se llamaba tu campeón, Profe? Era el más. Se llama Fanteon. Fanteon. Ya listo. Gracias a Dios se ve todo negro. Si usted juega a off, Profe, si usted juega a off, Profe, elija el Daris. El Daris es más fácil. Solo yo puedo llevarnos a la victoria. Pro se ve a una guía. Juega todos los días. ¿Ah? Elija cualquiera. Los tres son Carly. A veces.